Shalom, Razafari, bienvenidos a nuestro nuevo canal en YouTube, LJ Society Español. Ahora sí, como hemos repasado el idioma etíope, igual es muy importante reconocer o empezar a familiarizarnos con el hebreo. Así es de que un rápido repaso de las letras hebreas. Aleif, Beit. Bueno, tenemos que mencionar que este dibujo aquí simboliza lo que es la primera letra de los nombres correspondiendo al diseño. Así es de que este diseño pertenece a Aleif, nombrado Aleif. Beit. Gimel. Dalit. Hey. Vav. Pero pues una manera más correcta de decirlo sería wow. Zain. Jet. Teit. Yod. Kaf. Lamed. Meim. Nun. Samech. Ein. Ein. La distinción del Ein, una A fuerte, y el Aleif. Pe. Tzadik. Tauf. Rosh. Ras. Shin. Tau. Ahora, estas letras se pueden encontrar, supongo que en la mayoría de las escrituras, en el Salmo 119. Aleif. Peit. Gimel. Galet. Hey. Y continúa. Shalom.